Hola, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos de nuevo, empezando esta nueva semana aquí de encierro. Más grave, más grave todavía. Hay casos que se multiplican en Quito, por ejemplo, y también se han relajado un poco las actividades de las personas, y esto ha vuelto que las autoridades se vuelvan un poco más duras en cuanto a pedir que nos quedemos en casa. Es bastante complicado porque todavía no se conocen los sitios específicos donde están los focos de contagio. Estamos ya aprendiendo, estamos ya avanzando, estamos avanzando, pero es todavía mejor quedarse en casa. Qué susto en realidad, es todo nuevo. Generacionalmente les contaba a mis hijos, a mis amigos, a los jóvenes con los que trabajo, que sí, pues mi generación fue muy rica en actividades, desde los 15, 16 años en la política contra una dictadura militar, luego el inicio de la democracia, los tres presidentes caídos, la participación que tuvimos en todo eso, la presencia de los indígenas, de las mujeres, en la política, en la economía. Pero esta generación de jóvenes, en cambio, está aprendiendo duro, durísimo. Bueno, soportaron el terremoto de abril del 2016. Nosotros tuvimos un terremoto, el más fuerte, tal vez puede ser el de 1987, que destruyó parte del oleoducto en la Amazonía, donde hubo centenares de muertos también, especialmente en la Amazonía, donde se afectó de mayor manera el tema. Pero bueno, pues es quedarnos en casa. Así comenzamos haciendo nuestro papel y nuestro trabajo. Bien, esta semana quería proponerles hablar de hombres, hombres en la política. Y vamos a hablar de personajes conocidos, sí, claros, relacionados, pero que no hayan tenido una participación así muy pública, y que hay algunos detallitos que nos pueden gustar e interesar. José Mejía, del Valle y Lequerica, quiteño, hijo de españoles, el vivido en la calle, en la que ahora se llama Maldonado, en una casa grande, en la que, no sé si ustedes han visitado, hay un centro cultural allí muy grande. Alguna vez tuve la oportunidad de organizar, inclusive, allí un festival de teatro con presos. Hace más de 25 o 30 años hicimos un festival de presos ahí en la Casa de Mejía. Al frente, en unas gradas que dan, que tienen escalinata, que comienzan casi a la mitad de la cuadra, casi para llegar a Santo Domingo, la escalinata termina en Santo Domingo, es un paso peatonal, está la Casa de los Despejos. No está abandonada, está habitada, es arrendada por varias familias, está destruida desde una casa antigua que necesita readecuaciones, pero no se le ha hecho nada. En grupo de periodistas del colectivo Espejo Libertario, fundamentalmente porque lleva ese nombre, le pedimos al entonces concejal Mario Goyasamín, en la administración de Augusto Barrera, y luego en la de este señor Rodas, al que, claro, era inútil pedirle nada en ese sentido cultural, que tratemos de, si es necesario, expropiar la casa para volverle. Pudimos entrar, pudimos entrar en algún momento, gracias a la gestión de Rina Artieda, que hace recorridos en el Centro Histórico, parte de las actividades que ella hace, escritora, periodista, comunicadora social, y pudimos entrar, yo pude entrar por lo menos al sótano, en donde estaba supuestamente la biblioteca del patrón, de nuestro Mejía, pero bueno, de nuestro Espejo, que también es, se me cruzó el cable, porque Mejía se cruzaba la calle para ir a visitar la biblioteca, era un chico inteligente, brillante, muy buen estudiante, ya destacado por sus propios profesores, Espejo le llevaba un poco más de 30 años, y Manuela Espejo, su hermana, luego esposa de Mejía, ya les voy a contar unos detalles sobre eso, le llevaba un poco más de 30 años, 36 o 37 aproximadamente, y ella se casó, imagínense, en aquel entonces, casi 300 años, ¿cómo era posible que haya esos matrimonios? Mejía de 22 y ella de 40, 41, pero se casan luego de la muerte de Espejo, esas son las diferencias. Bueno, vamos a comenzar, a ver, José Mejía Lequerica, José Mejía del Valle y Lequerica, son los apellidos de su padre, quien le reconoce a pesar de que es ilegítimo, ilegítimo, esas eran las leyes en aquel entonces, hoy no hay personas y menos hijos, ilegítimos. Entonces, en aquel entonces, sí, Manuela Sáenz fue igual, bueno, muchas, muchas, muchas personalidades, mujeres, que les quitaban derechos, pero Mejía, apoyado por su padre, logra entrar a estudiar en el Colegio San Fernando, que se supone estaba ubicado, hay también un debate sobre la ubicación de la Casa de Mejía, se dice que era más bien hacia lo que es ahora la Montúfar, pasando el Convento Santo Domingo. El Colegio San Fernando estaba en el Claustro de Santo Domingo, es bellísimo, con el Fonsal, se logró, a propósito de la Declaración de Quito como Patrimonio de la Humanidad, se logró nombrarle al Convento de Santo Domingo y reestructurarle, y se reconstruyeron dos áreas, fundamentalmente, aparte de toda la estructura del Convento, tanto la, una capilla que se llama la capilla de la Virgen del Rocío, que es justo la que hace el puente, debajo de la calle que va a la Mamacuchara, en San Marcos, esa capilla es una capilla espectacular, no la abren todos los días, pero si pueden ir a visitarle como un parte de la arquitectura y del arte, es espectacular, la capilla de la Virgen del Rocío, es bellísima, es pequeñita, pero ahí está, y me imagino, hay un podio, un altar, en donde están varias gradas hacia abajo, donde supuestamente se arrodillaban los indígenas, y me imagino, por ejemplo, un dominico que tenían esas túnicas, las sotanas negras y la capucha blanca, colocado sobre el púlpito, que está varias, y hablándoles del demonio, y hablándoles del pecado, imagínense, ¿cómo no va a aterrar una información de ese tipo a gente que venía de nada, pues no, sea del lenguaje oral, las leyendas y las tradiciones contadas a través del lenguaje, y todo esto, y que venga un sacerdote parado ahí, blanco, con ojos azules, si es barbado, si es que era barbado, calvo, en el caso de los blancos, colocada su capucha blanca y su túnica negra, parado en el púlpito, y haciendo con una oratoria impresionante, vaya, en ese ambiente, se desarrollan los espejo y Mejía. Bueno, Mejía tiene una vida bastante azarosa, muy brillante, es estudiante, se dedica, participa, estudia, se defiende, gana muy buenos títulos, y se dedica, básicamente, cuando ya llega a la edad de los estudios superiores, pues a la teología. Él se propone ser teólogo, no es sacerdote, no quiere ser sacerdote, pero sí un doctor en teología, llega a ser doctor en teología, porque esos estudios te daban a ti la posibilidad de ser profesor, que era lo mejor pagado en ese entonces, profesor de la universidad, luego profesor de los colegios, de las unidades básicas, digamos, de la educación básica. Era, bueno, ser profesor, era un título, tanto casi como un militar, o un sacerdote. Las familias que tenían recursos, buscaban que los hijos varones hicieran eso, sacerdotes, profesores, militares, y las mujeres monjas, o matrimoniarse, o casarse. Bueno, don José Mejía del Valle, y Lequerica, hay una confusión con un señor que es padre de la patria, ya hemos de contar los padres de la patria, sí, a propósito, quiero plantearles Olmedo, mañana Olmedo, José Joaquín Olmedo, padre de la patria, padre del 9 de octubre de 1820, este año bicentenario del 9 de octubre, él, él es el de la creación de la fragua de Vulcano, que es como se llama el movimiento sedicioso, que provoca la independencia de Guayaquil, padre de la patria, bueno, para qué les adelanto, no estoy hablando de Olmedo, mañana hablo de Olmedo, hoy de Mejía. Entonces, Mejía logra ser profesor, le dan una cátedra que debía durar tres años, estudia botánica, se pelea mucho con Caldas, que es un botánico también estudioso, y el referente de los dos, Caldas y Mejía, era Espejo, porque Espejo era gran amigo de Álvaro Mutis, un intelectual, académico también, médico también, filósofo, abogado, que sería colombiano, pero en realidad. A él les demandaban sus estudios, Caldas le tenía celo a Mejía, y les escribía cartas a sus amigos, porque Caldas venía por la biblioteca, a visitar a Quito, vino a Quito varias veces, y le visitó a Espejo en su casa, por la biblioteca, pero se quejaba de que Mejía le copiaba sus estudios botánicos. ¿Cuál era el estudio? Mejía, un experto en botánica, lo que hacía era descubrir la planta, estudiar sus capacidades, sus estructuras químicas, y luego aplicarles, porque también estudió medicina, y entonces con eso buscaban solucionar dolores, problemas, infecciones, utilizar. Y había un estudio amplio sobre eso también, y entonces se permitían varios estudiosos, se permitían hacer esos estudios. Entonces, como ven, Mejía tenía, pero realmente una capacidad impresionante, llamó la atención de Espejo, y por eso Espejo, claro, con poco más de 30 años, le trataba casi como a su hijo, casi como su alumno. No sé si habrá sido alumno. Creo que hay algún texto que dice que sí, que en algún momento Espejo fue profesor del Colegio San Fernando, y Mejía fue su alumno. Bueno, pero además eran vecinos, además Quito era pequeñita, y se conocían, entonces seguramente no participaban. Y las actividades académicas, culturales, que se hacían en los salones del Centro Histórico de Quito, pues les permitían reunirse, y Mejía asistía, a todas estas representaciones. Hay una bonita novela, ya me voy a acordar el nombre, que habla de cómo se prepara la revuelta del 10 de agosto de 1809, que también hay antecedentes de que no fue en agosto, sino en diciembre de 1808, en la hacienda de los Chillos, del Marqués de Selva Alegre Juan Pío Montúfar, patrono del colegio en el que estudié, el primer presidente de la Junta Patriótica que saca a los españoles. Bueno, ya eso hemos de contar luego, pero como ustedes conocen esos antecedentes. A ver, pero entonces, la novela dice que Manuela organiza una presentación de teatro, era muy aficionada al teatro, toma el libreto, busca mujeres, actores, que hagan de actores, en Quito, y presentan, pero es una representación un poco para conspirar. Bueno, ya me de acordar del nombre de la novela, les he de poner de referencia, ya les voy a poner cuando hablemos de Manuel Espejo. Bueno, ¿qué pasa con Mejía? Cuando ya está en su edad adulta, empieza a avanzar en sus estudios, ya se casa, se casa a los 22 años con Manuela, ha muerto nuestro querido Eugenio, Eugenio de la Santa Cruz Espejo, Aldaz y la Rencar, y sucede que callan los rumores entre ellos, de ellos, cuando se casa, pero le permite a Mejía realmente estudiar en la biblioteca de su cuñado, y ha desaparecido. Pero sucede que viene celo. Hay unos autores que reconocen, y otros que no reconocen, que la persecución a Mejía fue por esto, por cuñado de Espejo, al que le echaban la culpa de todos, ser el precursor de la independencia. Recuerden eso de las cruces, Santa Cruz se libera a esta, que pone y amarra como una cinta roja, escrita a mano, esta frase que decía, Santa Cruz, liberanos de esto, de la colonia, que aparece, pero dicen que fue Mariano Villalobos, profesor de Espejo, patriota del 10 de agosto de 1809, patriota también, Mariano Villalobos, pero le echaron la culpa a Espejo, y por otras publicaciones, terminó preso, y después de salir de la cárcel, muerto, porque en la cárcel, donde estuvo, cuando visiten ustedes el Museo de Cera, ahí en el Centro Cultural Metropolitano, en el Centro Histórico, precisamente en la Espejo y García Moreno, ahí en el Museo de Cera, les enseñan la celda, donde estuvo Espejo, y un hueco por donde le pasaban la comida y el agua, o sea, realmente terrible, en un frío, es una cúpula, es una cueva, es una cueva de ladrillo, con el frío y el enfermo, porque ya era un hombre afectado, por algunas enfermedades, entonces, claro, eso le mató, dicen que es persecución, pero entonces el pobre Espejo, pierde el trabajo, cuando era catedrático de teología, porque los curas dominicos, que eran los administradores de la cátedra de teología, dicen que esa cátedra debían dar solo los curas, no legos, a pesar de ser un doctor en teología, querían que dé un sacerdote, que no sea Mejía, el que dé, era contra Mejía, evidentemente, también le quitan el trabajo de botánico, y entonces el hombre empieza a sobrevivir, con su esposa, que hacía algunos trabajos, algunas interpretaciones, era también escribana, digamos, sabía leer y escribir, su hermano le había enseñado, a pesar de que ella era mayor, dicen que es al revés, que ella aprendió primero, él después, me refiero a los de Espejo, pero a Mejía le va muy bien en la parte intelectual, pero muy mal en lo económico, él tiene un amigo, que se llama el conde de heredero, de puño en rostro, así, 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 conde de puño en rostro, se escribe todo unido, puño en rostro, y también es marqués de Maenza, pero era un poco díscolo, este amigo, Mejía más bien le ponía recato, entonces, los padres de este señor, de este joven, dicen, se va a España, tiene que irse a España, ellos eran españoles, claro, y aquí había alcurnia, o sea, aquí habían también ya capas sociales, en las que se creían marqueses, no se creían, tenían los títulos, pero además, se creían parte de la, una realeza criolla, solo faltaba nombrar un rey, para decirle una aberración, un rey ecuatoriano, por decirlo, quiteño por lo menos, y entonces les voy a leer, se da una oportunidad de este viaje, esa oportunidad del viaje a España, fue la invitación que le hizo, para que lo acompañara, su buen amigo, Juan José Mateo, a quien le escribió un poema muy bonito, a quien su madre, enviaba a la península, el porqué del viaje de Mateo, ha sido esclarecido por Jorge Núñez, nuestro querido Jorge Núñez, resulta que el joven, que era conde de Puñon Rostro, y marqués de Manza, estaba enamorado de Felipa, la hija del varón de Carondelet, sí, ese, que le dio nombre, al palacio de Carondelet, y quería casarse, desposarla, pero la madre de Mateo, doña Josefa Herrera, se exaltó, la Carondelet, era de una nobleza menor, como para pretender casarse, con un grande de España, como lo era su hijo, ¿ya ven? Eso les decía, e interpuso recurso, ante el mismo rey, y como el enamoramiento del mancebo, no sabía de tales razones, la enérgica matrona, resolvió enviarlo a España, no está de más añadir, que el conde de Puñon Rostro, y marqués de Manza, contrajo matrimonio, con María Felipa Carondelet, en España, el 15 de julio de 1810, vean, a un mes de, a 25 días de, de la independencia, bueno, y ahí provocar independencia, siendo padrino, de la boda, el doctor, José Mejía, del Valle, y le querían, es decir, a la final, los jóvenes cumplieron lo que quería, la mamá le mandó para que no se casen, la otra le fue siguiendo, y se casaron más allá, entonces, Mejía sale de su ciudad, rechazado, de muchas maneras, y al parecer, vencido, pero Quito, sus grandes hombres, comenzando por Espejo, sus bibliotecas, su clima de cultura, y su universidad, hasta con el útil, pero penoso ejercicio, de arguir y defender, le había preparado, para grandes cosas, cuando su brillante actuación, en las cortes, Rico y Amade escribiría, exceptuando a Arguelles, nadie aventajaba, al diputado americano, en la universalidad, de conocimientos, pues aparentaba, no serle extraña, ninguna, de las infinitas materias, que se ventilaron, en aquellas cortes, en las de Cádiz, porque en España, está suscitándose, otra cosa, otra historia, bueno, así se va, dicen que, ni siquiera consumaron, el matrimonio, Mejía y Espejo, Manuela Espejo, y se fue, desapareció, literalmente, o sea, se fue, no le abandonó, se despidieron, se amaban, en realidad, porque hay unas cartas, hermosas, ya les voy a leer, una carta que le manda, cuando está allá, pero sucede, que del viaje, Mejía parte, primero a Guayaquil, luego a Lima, en Lima se embarca, se van por un barco, hacia España, ya no vuelve, se carteaba con su esposa, pero ya no vuelve, allá en España, hace una, en el reino, no en España todavía, hace una participación, impresionante, hasta ahora, hasta ahora, en Cádiz, le tienen un homenaje, le tienen un orgullo, por la presencia de Mejía, porque, Napoleón, en 1806, invade España, pretende ponerle, a su hermano, y les pide, a los reyes, Fernando VII, y la católica, que se reúnan, cerca de Francia, les captura, les manda a encerrar, en un castillo, y nombra, a su hermano, José Bonaparte, que le gustaba el trago, y por eso le decían, Pepe Botellas, y entonces, las colonias, empiezan, ahí aparece, el 10 de agosto, cuando dicen, a ver, entre Pepe Botellas, y Fernando VII, nosotros, en Quito, nos vamos a declarar, por Fernando VII, para la restitución, Fernando VII, era un botarate, era un joven rey, que estaba, se había peleado, con su padre, no se llevaban, tenían problemas, había un, un, un godoy, que era, el valido, se dice la palabra, que es el cercano, el brazo derecho, el mano, el mano fuerte, del rey, que era amante, de la reina, y entonces, bueno, él es el del problema, y contra él, porque en realidad, él gobernaba, este godoy, y para poder dejarle, a Fernando VII, había que eliminar a godoy, le matan, bueno, pero, bueno, hay algunas circunstancias, que eso es historia de España, ya hemos de hablar, algún momento, de esas circunstancias, porque es, son los antecedentes, del 10 de agosto, Mejía está allá, entonces, cuando se va, se encuentra, con la guerra, él y su amigo, se encuentran con la guerra, claro, el padre rico, del amigo rico, les mandaba dinero, luego ya se vuelve complicado, que lleguen barcos a España, ya no hay dinero, y tienen que sobrevivir, y Mejía tiene una vida, terrible, terrible, para 1808, se produce una masacre, el 2 de mayo, en Madrid, matan a varios madrileños, que se levantan, contra las tropas francesas, se provoca una masacre, y de allí, le escribe una carta, a su esposa, en donde le cuenta, lo terrible de su viaje, y le dice, voy a contarte, muy deprisa, las aventuras que he corrido, pues por extenso, sería nunca acabar, a últimos de noviembre, de 1808, supimos que los franceses, habían derrotado, las tropas, que teníamos, en Somosierra, y se habían apoderado, de aquel paso, preciso para Madrid, esta villa, conoció al instante, que no tardaría, en dejarse ver el enemigo, y en efecto, el 1 de diciembre, ya estaban sobre ella, 50 mil hombres, de tropa escogida, mandadas por el mismo, emperador en persona, se refiere a Napoleón, Bonaparte, que miedo, que causaba Bonaparte, miedo en realidad, era terror, y en sus hombres, era una fidelidad, impresionante, hay unas anécdotas, me encantaría hacer, un programa sobre Napoleón, sin embargo, el pueblo, quiso resistir, y con mucho valor, y patriotismo, aunque con poco orden, y sin preparativos, se puso todo el mundo, sobre las armas, para defender las puertas, y tapias, que llaman murallas, malísimamente fortificadas, entonces, tomé mi fusil, y fui a ocupar, mi puesto en una puerta, al cual no desamparé, ni de día, ni de noche, hasta que se rindió la villa, por capitulación, que fue el 4 de diciembre, hay una serie de fusilamientos, el 2 de diciembre de 1808, que es una fecha, muy importante para España, quiso la casualidad, que en aquella puerta, no fuesen tan vivos, los ataques, como en otras, y así no recibí daño, sino una contusión en el pie, en ocasión, que el comandante, me había mandado ir a saber, lo que pasaba, en la puerta de los pozos, donde parecía producirse el infierno, pero de resultas del frío, vigilia, y falta de sustento, pues no estábamos para comer, me enfermé por algunos días, viendo yo, que cada día, se agravaban mis cadenas, y que quizás llegaría, a faltarme el valor, y rendido del hambre, me rendiría, a las ofertas, de los franceses, atropellé por todo, abandoné un empleo regular, que el gobierno español, acababa de darme, en el hospital general de Madrid, era médico, y fugué de esa corte, el día 14 de marzo, como te pintaré, mis necesidades, fatigas, aventuras, y peligros, de aquel viaje, a más de las penalidades, y riesgos, que yo había previsto, cuando tomé el disfraz, de carbonero, para salir de Madrid, y pasar por Toledo, y otras poblaciones, ocupadas, por los franceses, me sobrevinieron, males impensados, e insoportables, porque apenas llegué, a la mancha, se trabaron, allí, escaramuzas, entre el ejército francés, y el español, que, por nuestra parte, pararon, en la más vergonzosa dispersión, y no en cesar de huir, hasta Sierra Morena, yo, infeliz, me hallaba desesperado, y a pie, tan presto atropellado, de los españoles, tan presto envuelto, por los franceses, cuyos hables, no dejaban de repartir, buenos tajos, en fin, tantos peligros, y el verme, en cada pueblo, de los nuestros, mirado como sospechoso, y casi asesinado, como espía francés, cuando al detestar tan infame canalla, me traía de aquella manera, te aseguro, esposa mía, que no son cosas para contadas, y que quisiera borrarlas, de mi memoria, estas aventuras, me obligaron, a detenciones, y extravíos continuos, de ser, de suerte, que tardé, 25 días, en llegar, a Sevilla, y luego, logra, hacer algunas actividades, conseguir un poco de dinero, y se va a Cádiz, en Cádiz, se reúne la corte, Cádiz es vecina de Portugal, y eso les permitía, tener el respaldo, del reino de Portugal, porque, Napoleón, engaña a los españoles, diciéndoles, permítanme pasar, por sus tierras, porque quiero irme por aquí, para ir a dominar Portugal, a integrar Portugal, a todo el continente, que ya tengo en un solo mano, así es que, les voy a pedir, que me dejen pasar mentira, pasa, se toma, y Portugal no es invadido, por Napoleón, en ese entonces, entonces, sucede que, se provoca la reunión de Cádiz, en Cádiz, las cortes españolas, fundan la república, y dicen, hagamos una constitución, y para esto, para darle representación, a todo, llamemos representantes, de las colonias, y entonces, piden a todas las ciudades, a Santa Fe, a Santa Rosa, se llamaban así las ciudades, a Santiago, y entonces, le piden, a Quito, y a Guayaquil, que envíen también, sus hombres, Olmedo va por Guayaquil, y por Quito, se le nombra, al hijo del, conde, de Puñon Rostro, pero él no estaba, él estaba casado, él estaba en una de miel, él estaba en otro baile, entonces, le dan, a Mejía, la representación, él va a Cádiz, y se presenta, y hace un papel, impresionante, hay que revisar, ese papel, estoy leyendo, textos de Hernán Rodríguez, Castelo, Mejía, voz grande, en las cortes, de Cádiz, un espectacular libro, que publicado, por la academia, de la academia, de historia, cuando presidía, Juan Cordero, Íñiguez, que fue, que fue también diputado, y ministro de educación, cuencano, tiene un museo, muy bonito, un museo, en la calle larga, de Cuenca, al final, de la calle larga, está el museo, de las culturas aborígenes, así es que, cuando puedan, vayan y visiten, ese museo, espectacular, pero bueno, este libro, bastante amplio, sobre el papel, de Mejía, en las cortes, de Cádiz, él habla mucho, de sus, sus, participación, en distintos temas, y particularmente, sus intervenciones, sobre la libertad de expresión, porque, los españoles, querían censura, y, y, y les dicen, no, están hablando, eso no se puede suceder, es un derecho, él ya habla, 300 años atrás, Mejía, ya hablaba, de la libertad de expresión, como un derecho, o sea, aquí hay que investigar, por eso yo conozco, comunicadores sociales, que conocen poco, esta historia, y luego no, la censura previa, mmm, habría que ponernos a debatir, podemos hacer una historia, porque mi tesis de grado, fue precisamente eso, la censura previa, en la historia republicana, basada en la constitución, porque en la constitución, estaba establecida, que la constitución, también tenía mucha influencia, de Europa, bueno, Mejía participa, y hace un papel, impresionante, bueno, estando en esas, ya cuando le toca, está participando, en las cortes de Cádiz, le envía una carta, a su esposa, para que vean, que se mantuvo la relación, y le dice, bueno, te extraño mucho, ojalá en algún momento, ya pueda conseguir dinero, para regresar, mira que las cosas, no están bien aquí, y dice, y entonces, me verás volver, pobre, viejo, y calvo, pero cargado, de experiencias, rico, de desengaños, y armado, para todo evento, de una sana, e imperturbable filosofía, precioso fruto, de mis viajes, lecturas, y meditaciones, se está despidiendo, porque, él muere, en, España, en 1816, creo que es la muerte, que se produce, de Mejía, ya no alcanza, a regresar, a Quito, ya no alcanza, a verle a su esposo, pero, en estas cartas, se despide, emocionadamente, de su esposo, Manuela, espejo, de quien también, tenemos que hablar, no le hice en la semana, pero le podemos hacer un programa, en cualquier momento, hablamos, de Manuela, a ella le acusan, por solterona, y rebelde, tiene más de 40, ella ha dejado, el amor en espera, para aprender, él tiene 22, y se enamora de ella, pero ambiciona, aprender, leen juntos, y son el centro, del chisme, en las calles de Quito, en esa, la de la subida, a Santo Domingo, o en esa otra, que los quiteños, llamarán, la ronda, y es que, por ahí viven, por ahí trabajan, ella se casa, para enseñar, él, para aprender, los rumores, se callan, cuando el cura, bendice la unión, de Manuela, espejo, Aldaz, y la Reincar, y José, Mejía, del Valle, y Lequerica, los dos nativos de Quito, los dos gigantes, en Quito, un textito, que alguna vez, preparé, para un homenaje, que le íbamos a hacer, ¿por qué? Porque vino un alcalde de Cádiz, al Ecuador, a Quito, visitó el Palacio Legislativo, y entre que yo le explicaba, un poco la historia, del Ecuador, y me dijo, ¿y dónde hay un monumento, en el que pueda rendir homenaje, a Mejía? Sí, así me quedé, literalmente, pensando, en el Colegio Mejía, ahí hay un busto, que está en una columna, en la entrada al colegio, en las gradas, en las históricas gradas, del colegio, al lado está el de Alfaro, claro, el colegio, en el colegio, ¿qué más hay en Quito? Hay una biblioteca, hay la calle, Mejía, hay algún parque, creo, Mejía, y, el Cantón Mejía, cuya capital es, cabecera cantonal es machache, y, cierto, ¿no? Y entonces, claro, ahí hicimos las gestiones, y se le nombró, al Salón de la Libertad, al Salón, del ex Senado, en el Palacio Legislativo, el Salón José Mejía Lequerica, bueno, hay que darle más homenaje, a Mejía, no podemos quedarnos, por eso es que él se considera, el primer legislador, por este papel brillantísimo, en las Cortes de Cádiz, pues eso es lo que quería contarles, de nuestro querido Mejía, me falta un montón, Mejía es, es, gigantesco, a ver, pero, me da gusto, porque quiero leerles una noticia, y aquí va la noticia, la noticia del día, Quito Ecuador, martes, 31 de mayo, de 1921, más que una noticia, es una referencia, de un telegrama, que llega a Quito, 1921, sobre algo que está rondando, como noticia en el mundo, también había, farándula y chismes, no crean, son 99 años, sí, pero aquí está, ¿quién le ha visto? titula la noticia, ¿dónde se encuentra? ¿quién le conoce? La policía de los Estados Unidos, busca al único heredero, de una gran fortuna, quien hace tiempo, estuvo en Quito, no es una aventura, de Sherlock Holmes, ni mucho menos, las veleidades, de la fortuna, hace poco, la leyenda, o lo que haya sido, de los 30 millones, de Mr. Cowan, produjo sensación, y no había quien no hablara, de la famosa herencia, y los presuntos herederos, que ya se contaban, por millares, todavía llegan, como ecos, de la famosa noticia, referencias, datos, documentos, de los más apartados, países sudamericanos, relativos a la FARC, Cowan, ahora se trata, de un asunto semejante, pero no fantástico, sino real y verdadero, es decir, de una de las tantas, veleidades de la fortuna, que ciegamente, reparte sus favores, no es una aventura, de Sherlock Holmes, sino un hecho garantizado, por documentos oficiales, como se verá, por la comunicación, que ha recibido, en el último correo, el señor intendente, general de policía, y que la traducimos, del inglés, para conocimiento, de nuestros lectores, comunicación, muy elocuente, por sí sola, y que nos releva, de todo comentario, y antes de leerles, del telegrama, me encanta leer, estos textos, porque miren la redacción, o sea, es literaria, no dice el autor, pero esto es, esto es, esta literatura, esto no es noticia, la noticia de estructura, con las siguientes, generaciones académicas, señor, señor jefe de policía, abril 26, Lee County, Iowa, abril 26, de 1921, Quito, Ecuador, Sudamérica, querido señor, Lee Middough, hijo del señor, y la señora, Middough, de Hillsborough, Iowa, de esta jurisdicción, salió de este país, hace 20 años, más o menos, en 1901, escribió una carta, a sus padres, desde Inglaterra, después, no se volvió a tener noticia alguna de él, hasta el 23 de septiembre de 1920, en esta fecha, escribió otra carta, a sus padres, desde San Francisco de California, carta, la que manifestaba, que iba a abandonar enseguida esa ciudad, pero sin dar otra indicación, que la de dirigirse a Sudamérica, esto es, no señaló el país, hacia donde iba, indirectamente, ha tenido conocimiento, de que, en varias ocasiones, Lee Middough, estuvo en Quito, razón por la cual, le quedaría a usted, muy reconocido, si al recibo de esta carta, usted se sirve a hacer, algunas investigaciones, con el objeto de saber, el punto preciso, donde se encuentra, el indicado señor, Middough, su padre murió, recientemente, su madre es una anciana, de edad, muy avanzada, y Lee Middough, es el único heredero, de una gran fortuna, por esta razón, se trata de localizarlo, si usted alcanza a lograr, ese propósito, le ruego, cablegrafiarme, inmediatamente, a mi costa, o que lo haga, al mismo señor, Middough, para lo cual, usted se servirá, ponerle al corriente, del contenido de esta carta, asegurándole, mis más altas consideraciones, soy de usted, sinceramente, R.N. Johnson, como se ve, el asunto, no es como el de, el de señor, Mr. Cowan, que es otro tema, sino algo más concreto, pero el caso es que, nadie da razón, del paradero, de Mr. Middough, nadie le ha visto, ni sabe dónde, se encuentra, cosas de la fortuna, así cierra la noticia, el diario, el comercio, diario independiente, Quito, Ecuador, martes, 31 de mayo, de 1921, que maravilla, no, esas noticias, tan interesantes, tan, y miren, primera plana, primera plana, están buscando a un gringo, que es heredero, y aquí se habrá desatado la locura en Quito, yo conocí a un gringo, sí, pero claro, no hay ni una foto, nada, o sea, todo está en función de las pocas cartas, que había enviado, y que decía, me voy a Sudamérica a pasear, imagínense, venir desde los Estados Unidos, a pasearse, algún interés habrá tenido, para venir a conocer, todos estos países, que estábamos recién, saliendo de guerra, para 1921, nosotros estábamos recién saliendo, consolidando, la plutocracia, que era el gobierno, de los ricos, después del asesinato, y la desaparición, y el ocultamiento, de la revolución liberal, desde 1912, que mataron al general Alfaro, hasta el 21, nueve años, bueno, para esto también, ya está por producirse, lo que sería, la revolución juliana, ese levantamiento, contra la plutocracia, el gobierno de los ricos, qué gusto, haberles tenido, quiero saludar, a todos mis amigos, que se han conectado, qué bien, ya les voy a ir contestando, y poniendo like, a sus comentarios, qué maravilla, qué maravilla, el material que me están mandando, las conversaciones, que hacemos, los recuerdos, saludos para todos ustedes, allá en Europa, en la noche, y aquí, nos vemos el día de mañana, portémonos bien, sigamos en casa, para evitar, que esto se agrave, cuidémonos, ante todo, y mañana, José Joaquín Olmedo, hasta mañana.